El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, pronostica precipitaciones con posibles tormentas eléctricas para las próximas horas en el territorio nacional. Encontramos la onda tropical número 16 circulando por la Pacífico Oeste. Un canal de baja presión sigue circulando hacia la parte del Caribe de Centroamérica y otra onda tropical del Atlántico hacia la Antía Menores. Para este día miércoles mantenemos posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica en horas del mediodía hacia horas de la tarde del Triángulo Minero hacia la zona central y posteriormente de la zona central hacia la zona del Pacífico posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica. Para el día jueves mantenemos siempre la circulación de la onda tropical número 16 como también el acercamiento de este canal de baja presión hacia el Caribe de Centroamérica y dos ondas tropicales circulando desde el Atlántico hacia las Antías Menores. Para este día jueves encontramos posibilidades de lluvias que estarán afectando desde la zona de Bilwe hacia el Triángulo Minero y posteriormente para en horas de la tarde hacia la zona del Pacífico puntual algunas lluvias ligeras y aisladas con pocas posibilidades de precipitación en algunas partes del territorio. Agustín Moreira, meteorólogo de Ofena, dijo que debido a la onda tropical número 16 las probabilidades de lluvia son altas para el próximo viernes. Además, este canal de baja presión estará afectando el fin de semana. Este día viernes sigue circulando la onda tropical número 16 sobre la parte del Pacífico Oeste. El canal de baja presión circulando sobre el territorio Honduras, la parte de Nicaragua. Dos ondas tropicales acercándose hacia las Antías Menores próximamente. Estas son las condiciones de este día viernes. Posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica en horas de la mañana de la zona del Caribe hacia la zona centro. Y en horas del mediodía se han horas de la tarde. Son horas del mediodía, son horas de la tarde y parte de la noche de la zona central hacia la zona del Pacífico con lluvias con tormenta eléctrica ocasional. Para Noticias 12, Luisa Centeno.